Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 Tratado de los conceptos, análisis de los precios unitarios, listado de los ensinos, cálculo de los actores salariales, costos horarios de la actividad del equipo, directos, financiamientos, privada propuesta, relación de costos de los materiales, el programa de ejecución de datos y trabajos, programas organizados, mano de obra, margenaria, autoridades, profesional técnico, se manifiesta con relación a la persona con discapacidad, y acción en que con los individuos de evidencia de los documentales, un contrato de cumplimiento de los documentos proporcionados por el equipo de datos, que se manifiesta en el disco, en las fases, necesita la realidad de transparencia, y el disco, en la respuesta del trono, que se recibe para la creación. ... ... Gracias. 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 AUSICA S.A presenta una propuesta por 36.7006 con 94 centavos. La impulsora de la Costa Maya de Quintana Roo, S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 27.810.375.42 centavos. La impulsora de la Costa Maya de Quintana Roo, S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 33.124.483,72 centavos. La impulsora de la Costa Maya de Quintana Roo, S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 32.993.635.44 centavos. La impulsora de la Costa Maya de Quintana Roo, S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 36.926.229,89 centavos. La impulsora de la Costa Maya de Quintana Roo, S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 31.157.953,14 centavos. La impulsora de la Costa Maya de Quintana Roo, S.A.D.C.B. La impulsora de la Costa Maya de Quintana Roo, S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 32.885.214,19 centavos. Remolcadores para la construcción S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 34.148.616,18 centavos. Pérez y asociados construcciones S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 31.444.847,19 centavos. Grupo formado por suministros y mantenimientos integrales S.A.D.C.B. y Grupo Urbanex S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 36.720.679,73 centavos. Constructora Luce S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 32.139.814,19 centavos. Asesoría Proced S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 33.923.340,72 centavos. Terracerías y pavimentos de Morelos S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 22.861.481,32 centavos. Constructora Luce S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 59.463.853,40 centavos. Construcciones Seguras S.A.D.C.B., presenta una propuesta por 34.011.953,14 centavos. Yo voy a solicitar que a todos los representantes de las empresas que están participando firmen con un servidor en la propuesta económica. Yo voy a solicitar que a todos los representantes de las empresas que están participando firmen con un servidor en la propuesta económica. Yo voy a solicitar que a todos los representantes de las empresas que están participando firmen con un servidor en la propuesta económica.